Estamos con Denis Perinango. Denis, quiero empezar pidiéndote que nos cuentes un poco de ti. ¿Tú eres de Chiclayo? ¿Dónde naciste? ¿Dónde son tus padres? Sí, yo soy chiclayano, nací en Chiclayo. Soy director de cine regional, ¿no? Todo lo que es mi... bueno, los proyectos que manejo los he desarrollado en Chiclayo. Yo trabajo un poco también involucrado con la comunidad LGTBI en Chiclayo y manejo proyectos de desarrollo de temática, ¿no? Aparte de eso, en mi formación profesional, digamos, yo estudié fuera del Perú, estudié en España, en Barcelona, la licenciatura en comunicación audiovisual y luego hice una maestría también afuera en España en comunicación, bueno, en producción y realización audiovisual. Desde ahí ya he venido gestando proyectos, bueno, cine, guiones, todo esto, y con los cuales se ha podido... Checoslovaquia, que es el primer corto que está ahorita en competencia en filmo corto, ganó el fondo de producción en el 2018 de DAFO y con eso lo pudimos grabar en Chiclayo, ¿no? En donde yo soy. Y, bueno, eso es más que nada, ¿no? Y aparte de eso, bueno, también me dedico a la docencia universitaria, soy profesor universitario en las ramas justo de la especialización de audiovisuales, todos los cursos que tienen que ver con la especialización de audiovisuales. Correcto. Mencionaste que trabajabas con la comunidad del TGB Mata allá en Chiclayo, ¿con qué organización, qué cosa es lo que estás haciendo con ello? Mira, justo el corto Checoslovaquia, para ello involucramos a una... Hay una asociación que se llama este... Al Machiclayo... Mochicas, perdón, chicas diversas, tenía el nombre, la presentación de nombre hace poco. Mochicas diversas son ahora. La asociación de Mochicas diversas es una asociación de la comunidad, digamos que con lo cual yo les agradezco porque ellos me ayudaron mucho con el tema del casting y los personajes trans que salen en el corto. Con ellos hicimos el casting, me ayudaron para el casting, para la convocatoria, para reunirlas, para todo el tema de la logística, para reunir a las chicas. Y con ellas trabajamos, el proyecto Checoslovaquia concretamente, ¿no? Entonces después sí que he participado con ellos en actividades que se hacen como tipo esto, conversatorios, charlas sobre la problemática de la comunidad, bueno, en el Perú y en regiones, ¿no? Pero en el Checoslovaquia concretamente fue como en el apoyo de casting, más que nada, y involucrarte ellas para poder... Con los personajes trans que salen en el corto. Ah, ok. Sí. Solamente a raíz del corto es que empezaste a participar con ellas o ya desde antes hacías algún trabajo. Sí, las conocía, conocía algunos de antes, pero digamos que con el corto, a partir del corto, se estrechó un poco más el vínculo entre nosotros, ¿no? Porque cuando empecé a realizar el proyecto, ahí fue cuando me involucré más con ellos y con el apoyo que recibí de ellos para el casting y para buscar a los personajes trans, ahí fue, digamos, que el vínculo. Pero ahora, como te digo, a partir de ahí ya se han desarrollado algunas actividades, más que nada de charlas, todo esto, sobre temáticas de LGTB. Y ahora, pues nada, bueno, ahora sigo con ellos porque tengo un proyecto de largo también, de mi ópera prima, que también es de temática. Y entonces también con ellos, hay un personaje también este ahí que es de la comunidad, que es trans, bueno, que es un personaje que estoy con ellos también. Bueno, ahorita todavía no estamos cerrando el casting, pero estamos en esa etapa de preproducción para poder trabajar este proceso con ellas también, ¿no? Ok. Que cosas interesantes nos comentan. Vamos a preguntar sobre todo eso. Pero antes quería que me contaras qué está pasando en Chiclayo, en Lambayeque, porque hay varias producciones que han llegado. Sí. Ahora en el festival mismo hay varias producciones. Recordamos también Sebastián, de 2014, ¿no? ¿Por qué crees que hay esta cantidad de producciones ahora ahí en Chiclayo? Sí, realmente es increíble. Es el primer año en la historia de Lambayeque, de Lambayeque, de Lambayeque, de Chiclayano, que tenemos dos, tenemos competencia, o sea, tenemos un proyecto casi en todas las secciones del festival, desde los cortos, que son dos, el mío y el de Hideki, que es otro corto, y tenemos en competencia, en hecho en Perú, está Viaje, está este, ¿cómo se llama? Domingo, que es en WIP, en el Cine del Mañana, que es otra sección del festival. Entonces sí tenemos varios proyectos por ahí y chiclayanos, ¿no? Bueno, digamos que es un poco de los proyectos que se han venido gestando desde hace años. O sea, ahí hay un movimiento de gente que no somos muchos, somos pocos, la verdad. Los que hacemos cine o los que nos movemos dentro del mundo audiovisual allá en Chiclayo, nos conocemos todos, trabajamos conjuntamente en los proyectos, o sea, en las áreas me refiero a algunos, vamos rotando en los proyectos, en el proyecto de José Fernández, el proyecto de Manuel, siempre estamos rotándonos en los proyectos para el rodaje y todo. Creo que hay una movida interesante en Chiclayo que se ha gestado en los últimos años. Estos proyectos ya vienen desarrollados desde muchos años atrás. Había una coincidencia de directores y de profesionales del medio audiovisual que somos chiclayanos, que muchos hemos, algunos hemos formado fuera, pero luego hemos venido para contar historias relacionadas a nuestra región y a nuestro origen, digamos, como chiclayanos, como lambayecanos. Y creo que esto se ha ido gestando en los últimos años y hoy día creo que este año se ve el resultado en la selección que está teniendo dentro del Festival de Cine, aquí en el Festival Cine de Lima. Entonces creo que es algo que sí, que se ha venido gestando y que ahora ha coincidido todo. Pero muy bien, porque hay más proyectos todavía que están ahorita en etapa de preproducción, que algunos han ganado fondos, están ya próximos a grabarse, un par más por lo menos, que ya están como para salir, y que van a seguir todavía generando este movimiento que hay en chiclayo de cine. Sí, este, en tu película aparece al inicio el cine Club Lambayeque, por ejemplo. Sí. Las instituciones están trabajando en cine allá en Lambayeque y con el cine Club Lambayeque, ¿qué cosa es lo que se está haciendo? ¿Qué cosa, en qué cosas apoyó ahí en la película? Estaba viendo su página de Facebook y veo activos en la promoción de películas, de cineastas, ¿no? Sí. El cine Club Lambayeque es un espacio bastante importante porque es un espacio que empezó como una exhibición, como una sala de cine alternativa, como una sala alternativa a la exhibición. En chiclayo, lamentablemente, solo ha habido, bueno, hasta hace poco que abrieron otra sala comercial, digamos, ¿no? De Cine Planet, pero siempre ha habido solo una sala de cine que siempre ponen películas comerciales, ¿no? Entonces, nunca ha habido un espacio de cine realmente alternativo, independiente, ¿no? Que escape al circuito comercial. Y eso era el cine Club de Lambayeque. El cine Club que empezó haciendo eso como una sala, como un espacio para mostrar ese cine que no se veía, comercialmente. Y ahí ese espacio también ha ayudado a que muchos jóvenes, bueno, gente mucho más joven, esté apreciando y viendo otro tipo de cine, ¿no? Que escape a lo comercial y ha ayudado mucho en ese sentido. Yo con ellos, con Cine Club de Lambayeque, que son amigos, ¿no? Con los que trabajamos en Checoslovaquia, nos apoyaron en la producción, realmente. Fueron como un productor asociado porque nos ayudaron en algunas cosas puntuales de la logística del rodaje. Y también con ellos, pues, este... ¿Cómo se llama? También trabajan... Ellos también trabajan con Mochicas Diversas, con la asociación LGTB, también en exhibiciones de material LGTB o de muestras o de ciclo, algún evento. Entonces, con ellos también, pues, ahí triangulamos junto con Cine Club, Mochicas y ellos para lo del casting y para toda esta parte que te comentaba. Pero aparte del Cine Club de Lambayeque, es como el espacio más... Uno de los espacios más importantes. Y aparte de ello, pues, ya estamos las escuelas de comunicaciones, ¿no? También hay como tres escuelas de comunicaciones en Chiclayo, en las universidades, en las cuales estamos los docentes, ¿no? Bueno, yo estoy también trabajando ahí y otros colegas, ¿no? Entonces, también somos como semilleros, digamos, ¿no? Ahí hay semilleros de audiovisuales, de gente que está haciendo cortos y que con los cuales, pues, están postulando festivales, concursos y todo eso para intentar darle mayor visibilidad y mayor movimiento a lo que es la movida audiovisual lambayicana que se está gestando, que se ha ido gestando y que va a seguir, creo, en estos últimos años, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a conversar ahora sobre Chicorlovaquia, pero antes quiero decirles a las personas que están en la sala que pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat o también levantar la manita de aquí del Zoom para darles espacio ahí en el audio. Bueno, ¿cómo surge la idea de Chicorlovaquia? ¿Desde cuándo tienes tú ya el guión? ¿Desde cuándo lo fuiste trabajando? Mira, Chicorlovaquia surge en el año 2018 cuando escribí el guión, la primera versión de guión, digamos, el primer boceto. Esto surgió porque yo tenía, bueno, ya estaba trabajando en paralelo el guión del largo, de mi largo, de mi ópera prima y el corto también surgió porque, bueno, estaba con el actor protagónico que es Alica Vanillas, que ya lo tenía mapeado, digamos, ¿no? Entonces, con él queríamos hacer algo, o sea, él quería que escriba algo, ¿no? ¿Cómo para hacer? Y entonces empezamos a hablar y surgió un poquito esto de este recuerdo, bueno, lo que es Chicorlovaquia, que ya, bueno, de aquí les contaré más sobre la sinopsis, todo esto. Entonces, en el 2018, escribí un primer borrador de guión, un primer boceto, se lo acerqué a un amigo productor en ese momento, hicimos algunos ajustes, todo, él estaba haciendo en Cuba, me acuerdo, entonces tuvimos algunas en la Escuela de Cine Cuba, entonces este primer productor con el que estuve trabajando y con él, pues, hicimos unos ajustes de esta primera versión para presentar la DAF al concurso del 2018, justo del Ministerio de Cultura, el concurso de producción de cortos. Ganamos el concurso ese mismo año, el 2018 y desde ahí todo el 2019 empecé como a pulir un poco algunas cosas que quedaron ahí pendientes del guión y a hacer la preproducción, para el rodaje que finalmente se realizó en el año, en enero de 2020, justo se realizó el rodaje. Lamentablemente, después nos vino la pandemia y ya me paralizó toda la edición y la postproducción, por eso el corto se demoró hasta el año pasado, recién lo terminamos, porque ya toda la, con la pandemia, realmente la edición y la post fue, se nos complicó por la virtualidad y todo eso, entonces fue un poco complicado y ralentizó los procesos, ¿no? Entonces, Alita Vanilla ya tiene experiencia de actuación y las otras personas que trabajan ahí en el corto, Víctor Contreras creo que es el otro personaje y, bueno, ¿tienen también experiencias de actuación? ¿Han trabajado en otros cortos y en otras películas? Mira, sí, bueno, Alita Vanillas ha hecho cortos, pero más a nivel estudiantil, ¿no? Este es su primer corto profesional, al igual que Víctor Contreras, Víctor Contreras era de teatro, son actores que han hecho teatro, ¿no? En Chiclayo, Víctor sobre todo es un actor de teatro de Chiclayo y entonces este es su primer trabajo audiovisual y también está Marco Antonio Miranda que es el personaje de La Juana, ¿no? Que es un actor que él sí ya tenía mucho tiempo, él es egresado de la, de la EUTUC, de la Escuela de Arte Dramático de la Católica y ha hecho teatro desde muchísimos años en Chiclayo, conocido dentro del mundo del teatral, digamos, y justo el 2018 fue, sí, 18 también, grabó el primer su primer largometraje que es Viaje que justo es la que se ha estrenado en competencia y ha hecho en Perú aquí este año en el Festival de Cine de Lima que es del director José Fernández del Río que también es Chiclayano entonces ese es su primer trabajo como protagonista entonces de ahí vino Chicoslobaco Chicoslobaco lo grabó después en el 2020, ¿no? Entonces sí son actores que vienen del teatro la verdad y que en el caso de Ali y de Víctor es la primera experiencia audiovisual cinematográfica y en el caso de Marco Antonio Miranda ya es su segunda experiencia porque ya, bueno, ahorita ha ido a grabar con Hans Matos a Huancayo también este otro proyecto que bueno, ha terminado recién de grabar y por ahí tiene algún otro corto pero sí, son actores digamos que Ali y Víctor es la primera vez experiencia y Marco ya tiene como algunos proyectos audiovisuales ya en carrera. Y las trans que aparecen como personajes secundarios ¿cómo las ubicaste? ¿cómo fue el casting? ¿cómo fue la convocatoria? Eso fue como te comentaba con la ayuda de Mochicas Diversas de la asociación o sea, con ellas hablamos con las chicas de Mochicas hablamos de esto de que tenía un proyecto LGTB que necesitaba unos personajes trans para el partido del bolo y todo esto les expliqué la historia les gustó entonces ellos me dijeron que se comprometieron a ayudarme entonces en realidad fue como el boca a boca o sea, hicimos una convocatoria ¿no? en el con la ayuda de la DBC para hacer el casting ahí en el espacio o sea, en realidad el personaje el personaje de la Juana era una digamos que yo tuve una una primera intención de hacer el personaje de la Juana con una chica trans ¿no? este pero lamentablemente ella no pudo tuvo problemas personales entonces se retiró y no concretamos ¿no? entonces ahí es cuando ya entra Marco Antonio a hacer este personaje entonces eso es con el personaje de la Juana pero los demás personajes de la comunidad de Juan Bola y digamos del partido con ellos fue el trabajo conjunto como chicas con la asociación con la cual empezamos a hacer convocatoria ¿no? de que necesitábamos personajes ¿no? realmente fue un poco complicado porque es un entorno de provincia entonces claro que personajes trans vayan a un casting es un poco complicado que vayan porque sabes que hay mucha discriminación y todo esto ¿no? entonces este entonces empezó a hacer un trabajo más de ir a los espacios entonces yo fui con gente con las chicas con las chicas fuimos a las discotecas bueno a los sitios donde están los personajes ¿no? incluso me acuerdo que fuimos a los lugares donde se reunían a jugar los partidos de verdad ¿no? a la algunas pues también pues trabajan ¿no? en la calle entonces fuimos a buscar hicimos realmente todo un trabajo con mi productor con el productor y con la gente de Mochicas para que nos pasaban los contactos mira fulanita sutanita en tal sitio está en tal lado y entonces era como ir de boca en boca con el boca a boca ir viendo de parte de amigo de té no sé cuál y así fue como las fui juntando las fui juntando las fui juntando y al final pude armar este grupo ¿no? pero fue un trabajo como muy minucioso de ir viéndolas en sus espacios en sus entornos donde ellas están porque al principio hicimos una convocatoria para que vengan pero no vinieron vinieron una pero no se concretó no fue tan no tuvo acogida digamos entonces decidimos ir a buscarlas entonces ahí fue cuando ya me involucré más y fuimos a buscarlas a sus espacios a donde están ellas ¿no? y a donde practican donde juegan involucrarlas ganar su confianza ¿no? estar con ellas todo y al final pudimos reunir este grupo de personas ¿no? que son las que finalmente pues aceptaron y se comprometieron a venir al día de la grabación ¿no? a los días que tenían planteado el rodaje ¿no? pero sí fue un trabajo como ahí como de decir vengo de parte de porque realmente era así porque no o sea entiende que la comunidad trans o muchos de estos rodajes viven en cuestiones de mucha marginalidad ¿no? en regiones en Chiclayo entonces este es como acercarte a ellas tienes que acercarte si vas con alguien que las conoce o que es parte de porque es un poco no es complicado sino que no te o sea que tú les cuentes quieres grabar algo en sí pero para qué piensan que de repente es algo que no es algo que sé yo quieres aprovecharte ellas no sé qué entonces fue por un poco por el apoyo de la gente de Mochicas que fuimos haciendo este este ese seguimiento y ese acceso a ellas ¿Hubo algún trabajo de preparación con ellas en actuación si les dio alguna charla sobre cine alguna capacitación? En realidad nosotros en el día de la grabación fue muy esporádico todo o sea no 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 tuve ninguna este como se llama no hicimos un ensayo previo la verdad sino que yo lo que quería realmente como todos ya se conocían o sea en cierta medida había confianza entre ellas entonces quería la espontaneidad entonces no quería como que llegaran preparadas ni pensando tenemos que hacer esto decir esto o hacer lo otro en realidad fue muy espontáneo el trabajo con ellas fue hermoso realmente porque fue súper espontáneo ellas eran como ser ellas mismas ellas están acostumbradas a esto de los juegos del vole es como hay campeonatos entonces están como es la cotidiana lo normal digamos lo cotidiano lo normal entonces ellas las no hubo no ensayamos la verdad fue como que llegaron el día de la grabación les expliqué qué es lo que queríamos o sea me jugaba con ellas Marco Antonio que también jugaba con ellas tenía la segunda asistente dirección que también le dije más o menos juguemos esto queremos conseguir esto y hablarles como el mismo idioma o sea yo ya había tratado de hacer un vínculo con ellas entonces como que haya confianza que se sientan cómodas que no se sientan la presión del equipo de producción detrás o las cámaras sino que totalmente libres y relajadas y la verdad fluyeron fluyeron super bien super hermoso porque fluyeron super lindo y digamos que en el guión la escena del vole o las escenas de guión donde están ellas tendrán pues una línea de texto de más o menos pero no hay un diálogo no hay un texto marcado para esas escenas o sea era muy libre toda esa parte fue como muy de improvisar de que ellas sean libres como se juegan cada día o sea como te juegas con si fuera un amigo ellas empezaron a fluir en ese sentido y les di mucha libertad para que ellas puedan ser capaces de expresarse la manera que quisieran como quisieran jugarse todo no había ningún tipo de forma esto no tienes que decir o esto sí no para nada más bien al contrario toda la naturalidad pero yo digo que las escenas de ellas en el guión solo es descripción no hay diálogos no hay diálogos creo que la escena la única escena donde hay un diálogo cuando llega del baja de la moto el personaje de Marco Antelajuana y le empiezan a decir oye que no sé qué que tu marido creo que ahí hay un solo diálogo y después y en la otra al final cuando le dicen oye la pelota anda recógela ahí también creo que esos son los únicos diálogos que están en el guión pero que obviamente en la grabación ya ellas pues ya le metieron su aderezo por así decirlo ¿no? ¿Ya vieron allá el corto? ¿Han visto alguna parte o lo han visto todo? sí lo han visto no todas porque algunas ya no están en Chiclayo estaban algunas me enteré que se habían ido fuera del Perú y todo el tema no hay algunas que lo han visto algunas personas que han estado en el corto lo han visto y no todavía no todos no hemos hecho una proyección hicimos una proyección con Cine Club de Lambayeque justo hicimos un pase para el equipo que cuando ya estaba acabado y en este pase las invitamos pero no pudieron asistir todas y algunas vinieron lo vieron y les encantó pero no hemos hecho una proyección como formal formal ¿no? como un estreno formal oficial digamos que es lo que quiero hacer ahora cuando ya termine pasen lo de los festivales un poco antes de que finalice el año me interesa hacer una proyección en Chiclayo ya como como una forma formal digamos y ahí ya este invitarlas a todas aquellas que no pudieron asistir a la a ese pase privado que hicimos con el Cine Club que ya sea un pase abierto a todo el mundo a toda la comunidad que todas las que quieran venir puedan verlo ¿no? Y tú antes de terminar el corto ¿haces un focus group? ¿lo llevas a ver para que opinen y en base a eso haces algunas modificaciones o es un trabajo solamente tuyo con el editor lo terminas y lo presentas? cuando antes la versión claro eso nos nos pilló en la pandemia digamos toda esa parte de la edición entonces todo eso lo hacíamos virtualmente sí que hicimos algunas reuniones pero más que nada con el equipo con la directora de foto con el sonidista con la directora de arte de que ellos vean los cortes previos al corte final digamos ¿no? y ahí a pesar de ahí y a partir de ahí perdón irá a empezar a hacer los reajustes el primer corte así te cuento que tuvimos de Checoslovaquia duraba más de 30 minutos o sea el primer primerito primerito ¿no? y a partir de ahí empezamos a eliminar cosas que no fluían que no ayudaban a la narrativa de la historia se eliminaron como dos escenas hay escenas eliminadas dos o tres creo que hay una que quedó a medias pero eso fue un poco el feedback que la gente del equipo las cabezas ¿no? dirección de arte dirección de foto sonido nos iban dando producción también nos iban dando para ver cómo terminar la historia con a nivel de equipo sí sí han habido como posiblemente ocho cortes hasta el corte final sí como ocho versiones digamos algo así yo creo que hemos llegado a como ocho ahora no me acuerdo el número exacto pero más o menos por ahí una entrevista en la república y cuentas en tu facebook que fue una gestión de la agencia Jocamo de Chiclayo cuéntanos cómo es esta relación con esta agencia de publicidad ah Jocamo es un amigo es un amigo que es de la comunidad también es una agencia es un amigo de hace años que lo conozco a Yomar el director de la agencia Jocamo un día pues estábamos en una reunión entonces él tenía conocimiento de lo de Chicoslover que estábamos ya empezando la distribución entonces él me propuso que quería un poco acompañarnos en el proceso de las redes porque él tiene una agencia de marketing digital y quería como ayudarnos en lo que es el Comunity de las redes entonces hicimos nos auspiciaron digamos un par de meses que fue el convenio que llegamos para el estreno internacional que fue el avance premier mundial que fue en Chicago entonces todo en lo que es mayo, junio ellos estuvieron acompañándonos un poco con las redes y esto más que nada en realidad el vínculo viene por la amistad que teníamos él es interesado también como una agencia de marketing digital de publicidad y marketing en Chiclayo y que quería como coger algunas cosas relacionadas con la comunidad porque él forma parte bueno el director de la agencia digamos que es amigo mío forma parte de la comunidad y entonces quería como le interesó el proyecto por eso porque era un proyecto que justo le permitía a él como agencia empezar a entrar en el mercado digamos en el sector con trabajar proyectos relacionados con la comunidad LGTB aparte de los proyectos que él tiene comerciales con los que le permiten mantenerse a la agencia lo que estaba entonces en Chicago creo que también en Toronto ¿cómo lo han recibido? ¿qué cosas se han comentado de la película que le llamaba la atención que le preguntaba la gente ¿tuviste la oportunidad de conversar con quienes la vieron? sí, sí, sí en Chicago fui a la a la premiere fui seleccionado en Chicago Latino de que fue en abril fui a la a la proyección fui a Chicago fue súper lindo porque hicimos luego un un Q&A y bueno que le llaman ellos un question answer preguntas ¿no? entonces fuimos la gente lo vieron o sea americanos había peruanos también que vivían en Estados Unidos habían americanos y fue chévere porque realmente te hacen la reacción fue buena o sea les gustó y pudieron ¿cómo se llama? o sea entender toda la historia identificar cosas sacaron cosas me parecieron cosas interesantes que se dijo sobre el tema de la homofobia interiorizada ¿no? que era algo que estaba presente que está muy presente que es como el peollo del asunto la libertad de las chicas trans ¿no? o sea que la realidad un poco en este entorno rural y todo eso fueron como observaciones o sea la gente o sea claro me preguntaban cosas como cuánto tiempo tardó grabar cómo conseguí el apoyo cuanto el financiamiento etcétera cosas así después estuvo en Canadá en Canadá no pude ir porque no llegué a alcanzar para llegar a Toronto estuvo en Canadá y ahora pues ya en el Lofes que ganamos el premio del jurado en el Lofes que ahí también hubo un cuestión unas preguntas y fue interesante porque ahí sí también hablaban de esto ¿no? justo del tema de la homofobia de la homofobia interiorizada porque el corte es un tema de aceptación es un personaje que tiene que aceptar su salir aceptar y como que el personaje de las chicas trans son personajes que en cierta medida le ayudan o le permiten como salir ¿no? como que lo confrontan con su misma identidad con su naturaleza para poder finalmente asumirse y salir ¿no? igual con Víctor que es la pareja ¿no? el chico este pero en realidad el corto es la historia de Ali del personaje de Diego que se llama el protagonista como se llama pues asumiéndose ¿no? entonces estas cosas en realidad cada observación o cada cosa que te diga te dice la gente es es increíble porque hay muchas observaciones y comentarios que la gente cosas que rescata el corto que que realmente yo o sea es 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 bonito ¿no? porque es como que cada objetividad forma de ver las cosas de su propia perspectiva ¿no? y todo eso este como se llama el corto les 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 motiva o les me sacan temas que quizá en un momento yo no había planteado ¿no? en el guión pero que de pronto la gente los lee tiene estas lecturas y eso como que enriquece y lo hace más polisémico y poliédrico en el sentido que tiene muchas caras que me parece interesante me parece súper valioso ¿no? de los cosas de los FIPS que yo voy recibiendo de las evoluciones que he podido ir recibiendo en estos festivales en los que ya estoy participando hasta ahora ¿no? ok con nosotros también este Mari Bachet con quien vamos a conversar después sobre su tesis Mari espéranos unos unos minutitos aquí hay una pregunta de Teresa Torres que dice buenas noches Denis me gustó mucho el cierre del corto sobre todo cómo se recrea la empatía que supera la violencia y sus marcas todavía visibles en una de las mujeres que fue agrediente por el protagonista me transmitieron muchísimo pues esa exploración y aceptación que se percibe y conflictiva por los prejuicios del entorno termina triunfando ya que no consigue derrotar al vivo gracias por el corto eso dice Teresa sí muchas gracias Teresa me alegro un montón que te haya gustado el corto sí tal cual como dices el final lo que busca es el asumirse ayer justo bueno hace bueno ayer bueno estos días me acuerdo había un chico un crítico que me estaba como estábamos conversando y me preguntaba que si el personaje cómo veía el final del corto me decía si el personaje luego de 10 años o de un tiempo y cómo iba a ser cómo se iba a asumir si iba a ser de un tipo de gay u otro tipo de gay y entonces para mí le digo mira a mí no me o sea no es se trata de que si él se asume como un tipo como otro o si termina siendo así o así o así sino el corto es que él se asume ok y punto o sea que él se asume y cómo viva después pues a su sexualidad un futuro hipotético digamos de la ficción ya es otro es otra historia o sea no es parte de la historia que estoy contando sino es el hecho de que él se asume porque lo importante aquí es el asumirte el vencer esa homofobia interiorizada el vencer esa represión que te impones por el mismo entorno en el que vives rural ¿no? y que estos personajes trans no sean unos son unos personajes que le ayuden en cierta medida catalizadores para que él pueda salir ¿no? y en cierta medida los personajes trans aquí yo trato de tener unos personajes trans libres empoderados o sea no quería unos personajes trans como subyugados que sean catalizadores y que le permitan a él realmente formar parte de ese equipo ¿no? del mismo equipo con sus matices pero dentro del mismo equipo que es el equipo pues de la comunidad esa aceptación exacto que él tiene que pasar y esa manera de pedir perdón y de reivindicarse por haber sido violento ¿no? con el personaje de Marco Antonio de la Juana ¿no? por su propio odio a sí mismo por su propia homofobia interiorizada por su propia represión que existía en él entonces eso de entregarle la pelota y bajar a jugar y dejar de estar escondido es como la metáfora de esto de ok formo parte de esto voy a desde hoy empiezo a sumir esto como parte de mi identidad como parte de mi vida y ya está o sea lo que pase después no sabemos pero ese es eso hasta ahí me quedo en el tema de la aceptación y de la sumirte ¿no? Sí estamos conversando con Denis Perinango director de Corto de Córdovaquia César Pereira pregunta hola Denis ¿qué tal? has mencionado que en tu primer largo también será de temática LGBT ¿participarán los actores de tu corto en esta nueva película o alguno de ellos? posiblemente alguno de ellos no todos porque los personajes son diferentes tipos de edad por edad y por el tipo de personaje que es pero algunos sí pueden algunos sí he pensado ¿no? todavía no tengo cerrado ese casting todavía no es de temática LGBT el corto en la película pero en mi largo es otra historia no es Checoslovaquia no tiene nada que ver con Checoslovaquia es otra historia pero sí algunos pueden algunos sí todavía van a participar y algunos no depende porque claro es que eso depende mucho de los proyectos ¿no? porque tú tienes escribes un personaje de 20 años claro no lo va a hacer un chico de 40 necesito un actor de 20 años entonces por lo tanto el protagonista por ejemplo el joven tiene 20 y pocos entonces claro el protagonista todavía no lo tengo digamos pero algunos de los otros personajes importantes sí por ahí sí he pensado en que algunos puedan estar presentes sí bueno el último tema del que yo te quiero preguntar sobre la distribución ¿accediste a los fondos de financiamiento del Ministerio de Cultura para distribución? ¿solicitaste? ¿cómo se financió la distribución? ya mira te comento la distribución del Ministerio de Cultura lamentablemente solamente distribuye largometrajes cortometrajes no distribuye entonces lo que es la distribución la hicimos bueno con mi productor yo y mi productora asociada empezamos como viendo los festivales porque lo que tiene Dafo sí es un estímulo en la promoción internacional que no es que es un estímulo que te dan cuando tú quedas seleccionado en algún festival que ellos consideran su lista tienen una lista de festivales priorizados y si tú accedes a uno de esos festivales ellos puedes solicitar el estímulo para viajar y para ir a la proyección y todo eso eso sí pero para ello tienes que primero quedar seleccionado evidentemente entonces lo que hicimos fue trabajar primero con esta lista de festivales priorizados que tenía el ministerio y con ellos cómo se llama empezar a aplicar empecé a aplicar empezamos a aplicar a los festivales uno por uno mandando el corto realmente te puedo decir que la respuesta que he tenido de los festivales ha sido muy buena a muchos les ha gustado gente que escribía que les gustó el corto que seleccionado me empezaron en Chicago de ahí vino Toronto de ahí vino el OUFES el festival de Lima ahora tengo dos festivales más a Monterrey me voy la próxima semana porque está seleccionado en el FIC Monterrey el cine de Monterrey tenemos ahí la próxima semana en la proyección voy a Monterrey ese festival está en la lista de DAFO por lo tanto ese festival sí podía acceder al estímulo de DAFO después cómo se llama el festival de queer de Taiwán cuando me escribieron en Taiwán diciéndome que me habían seleccionado para el festival de cine queer en Taiwán pero impresionante porque digo wow Taiwán me suena tan lejos pero bueno quedamos en Taiwán Vancouver también me han seleccionado festival de cine de Vancouver de Vancouver Latino que es ahora en agosto y después por ahí estoy a la espera de respuestas que yo el corto lo terminé la post con las subtituladas al inglés las copias todo para empezar a distribuirlo como a finales del año pasado y es desde entre diciembre enero de este año que ya he empezado recién a mandar aplicar a festivales y la respuesta la primera fue la de Chicago en abril entonces recién digamos que ahorita estoy en esa etapa en la cual todo este año es el año de ya tengo la primera mitad del año con los festivales que te he mencionado y ahora espero la segunda mitad del año para los otros festivales que todavía están pendientes de respuesta porque todavía aún no cierra su selección entonces eso pero la hemos hecho de esta manera la promoción nosotros mismos digamos antes de pasar a la pregunta el aplicar ¿cuánto se invierte para aplicar en todos estos festivales? en muchos de ellos no se consigue pues participar ¿no? sí o sea es una demanda fuerte de tiempo de energía y de dinero porque estos festivales tú tienes que pagar un fee para que ellos vean y el fee a veces a los festivales europeos o de los festivales más importantes no es pues un dólar no te cobran 80 dólares 100 dólares de fino entonces felizmente estuve también a finales cuando tuvimos un primer corte fuimos a un market que se llama de cortos que se llamaba el Bogotá el Boshors en este market conocimos a unos mexicanos una distribuidora mexicana que le interesó muchísimo el proyecto y ellos hicimos un convenio con lo cual a partir de este año ya ellos se encargaban un poco de asumir estos costos de los fees de las tasas que se tienen que pagar para inscribir entonces eso fue un poco la forma como lo trabajamos con este convenio con ellos ellos están como productores asociados ahí sin imperfectos se llama distribución pero ellos son de contenido LGTB porque ellos distribuyen apuestan por distribución de contenido LGTB entonces esto ellos han sido importantes también porque con ellos he podido costear esto pero sí que es un trabajo fuerte te lo digo de verdad es ir uno por uno estar viendo pendiente de cuando abre la convocatoria cerrando mandando mails en inglés todo el tiempo porque son festivales en inglés viendo mandando buscando contactos también es un poco de hacer de contactos de red de contactos para poder entrar en los festivales estos potentes y también una cosa que también es importante es que cuando ya entras en un festival medianamente grande se va abriendo puertas para los otros festivales porque ya dice has estado en tal me lo recomiendo tal programador te vio tal persona lo vio en tal festival ahorita ya hay personas que me escriben que me dicen oye lo he visto en tal festival y me gustaría a ver si me lo mandas porque quizá lo pueda programar y eso es como que se va dando como una bola de nieve que poquito a poquito va creciendo va creciendo va creciendo y ya los festivales como que ya se lo van sigue su recorrido natural digamos aquí en el grupo hay personas que están haciendo transporte sobre temas LGTB ¿cómo es el FII para postular a estos festivales LGTB? por ejemplo en Taiwán donde aceptaron ¿cuánto es el costo para postular? en los festivales LGTB general los LGTB concretamente no son tan caros realmente son 5 dólares 10 dólares no son tan caros digamos que los festivales tipo Canes Berlín Venecia los festivales top San Sebastián otros festivales que son como Monterrey inclusive ¿cómo se llama? el Bafis en Buenos Aires bueno el Bafis gratis o qué sé yo algún otro festival de este tipo ¿no? Londres otros festivales ¿cómo se llama? sí que ahí sí que son más caros ¿no? pero yo felizmente digamos que yo les mandaba como les escribía a los festivales y les mandaba como un tráiler el tráiler digamos ¿no? y les pedía que si yo bueno les explicaba ¿no? que yo no podía asumir los cosas que si podían darme como un pase gratuito ¿no? y en algunos me contestaban les gustaba el tráiler me dice me interesa el tráiler me parece interesante un corto de temática LGTB en el Perú que queremos verlo entonces me decían bueno me daban un código de descuento o un código para no pagar en algunos ¿no? algunos te dicen sí algunos te dicen no pero es como en realidad de verdad de estar escribiéndole y diciendo oye tengo este material tengo este corto ¿crees tú que puedan postularlo? ¿me puedas dar un descuento gratis? y algunos te dicen sí otros dicen no mira no podemos tienes que pagar y bueno algunos se pueden algunos no pero es un trabajo minucioso muy minucioso la distribución de verdad yo me he quedado pero te juro que me he pasado horas horas así escribiendo respondiendo mails o sea en inglés o sea ¿no? wow sí entonces César pregunta ¿por qué crees que el cine peruano ha tratado un poco la temática LGBT? de repente ha habido autorrepresión miedo al prejuicio homofobia ¿cuál es tu opinión? sí sí César creo que un poco tiene que ver con eso ¿no? creo que ha habido un tema de que el de perjuicio de autorrepresión de miedo sabemos que somos una sociedad muy conservadora ¿no? lamentablemente el Perú es uno de los países más retrasados o más retrógrados en este sentido el tema de libertad el sistema de libertades este individual el sistema LGTB ¿no? o sea creo que ya todos nuestros vecinos tienen aprobado unión civil o matrimonio y el Perú lamentablemente no tiene nada ni un atisbo tenemos una una mayoría bueno una mayoría un conservadurismo muy fuerte en el Perú ¿no? muy muy fuerte y eso es lo que no nos deja nosotros realmente avanzar en ese sentido ¿no? y creo que eso también se traduce en las historias LGTB que no son representadas en el cine porque por este mismo conservadurismo por esta misma manera de por este machismo imperante que es tan asfixiante en la sociedad peruana ¿no? por eso necesitamos historias LGTB realmente disruptivas que rompan que estén ahí que visibilicen ¿no? pero visibilicen con dignidad ¿no? como una como una caricatura sino con dignidad como se empoderen como comunidad ¿no? creo que eso es importante ¿no? entonces eso va a normalizar digamos en cierta medida el tema el tema de la comunidad y que podamos ir consiguiendo nuestros derechos ¿no? pero sí o sea yo creo que es tema del miedo al perjuicio o samofobia que existe en la sociedad que impide que las historias LGTB hayan llegado o sea hayan tenido más 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 hayan habido más historias dentro del cine pero no que las hay que en los últimos años las han habido pero claro menor en menor cantidad comparado con otras sociedades vecinas no hablo de Europa ni de Estados Unidos hablo de vecinos hablo de Colombia de Chile de este bueno Argentina nos lleva mucho más tiempo ¿no? pero Colombia Chile que son países que están aquí al lado ¿no? donde hay más más visibilización de lo LGTB en el cine y en la pantalla ¿no? que en el Perú creo que es por el tema de nuestra propia sociedad y nuestro propio el perjuicio y la homofobia que hay tan fuerte todavía en este país lamentablemente